¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez vamos a hacer el desafío Reúne madera en cestos sagrados Hay algunos desafíos que yo no lo hice pero se los muestro en pantalla Bueno, los desafíos que yo no hice serían Eliminaciones en señores de la sal, mejor conocido como salpiconero salado Bueno, este desafío solo es matar a 3 personas Y así concluimos con este desafío Podemos hacerlo en combate de equipos, dúo solitario, escuadrón, arena y tríos Como ustedes gusten El segundo desafío que es Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo El siguiente desafío es Inflige daño a oponentes desde el interior de un vehículo Es el mismo que el anterior pero ahora este nos pide que hagamos 10.000 de daño Si ustedes ven que no me completé este desafío es normal ya que yo estoy grabando los desafíos antes de que salgan Ya que mañana inicia la semana 8 Y bueno gente, así concluimos con este desafío tan fácil Y eso sería todo gente, si te gustó por favor suscríbete, me apoyarías muchísimo Y nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós